El Gobierno Urbano Chero fucking chav, te estoy dando la lupa que te suscribas al canal de Gobierno Urbano Debo saberle pa' allá a Youtube la gente, ya saben, el Gobierno Urbano ¿Qué fue? Dale pa' allá, le va a romper la vida Seguimos, esto es El Gobierno Urbano Gracias a la gente por la sintonía a través de Oxígeno, 102.5, TV Éxitos HD y Swagger TV También en nuestra plataforma de Youtube, suscríbase y activa la campana de notificaciones Más de 100.000 suscriptores ya en nuestra plataforma de Youtube Artista colocándose bien, ya el mundo entero lo conoce Ya ha tenido éxito y siguen teniendo éxito con nosotros, TV Gons en la casa Tomó motivo, tomó motivo el Gobierno, con lo que ustedes dicen Bienvenido TV Un placer estar con ustedes Uno de los exponentes en crecimiento más talentosos que tiene República Dominicana Para mí, ¿verdad? Que veo el mercado, que veo quién va subiendo, que veo quién están posicionados Que muchos exponentes te la dan, otros quizás no la dan por ciertas razones de ego, lo que sea Pero muchos te la han dado a ti, cuando se habla de hablar de música de calidad en República Dominicana Cuando se habla de hablar de exponentes que hacen un trabajo que son multifacéticos, que pueden dominar cualquier habla y hay que mencionarte Te mencionar TV Gons Sí, claro no, todos los tigueres me la dan al final, porque tú sabes que tengo mucho tiempo trabajando Lo que es el área de Artista y también como compositor Si los tigueres tú sabes que tienen su ego, ellos la dan, pero la tienen ahí, la tienen encogida, tú sabes Yo he visto a la Alfa que ha dicho TV Gons, está trabajando durísimo Sí, Alfa es mío, tenemos un par de temas grabados, estamos esperando que él se decida a tirarlo ¿Par de temas grabados con el Alfa? Sí, en el álbum de Chael van a salir para el degracia Bien, ¿cómo se da la conexión? Él te escribe, tú le has escrito Sí, siempre ha sido él mismo, el que ha visto que yo siempre le hago el seguimiento, el respeto Alfa como líder del movimiento Y me invitó para ir a aprender a él y se bregó algo duro ¿Con quiénes tú tienes temas que no han salido? O sea, hay muchos que han grabado contigo Porque yo he escuchado a muchos mencionando que vienen colaboraciones contigo Mira, yo he colaborado, cuando yo tuve la pegada fuerte con Chucky Que fue uno de los temas míos que más rodó, dígase mundialmente Todo el mundo quería grabar conmigo y yo grabé con todo el mundo Lo que pasa es que los temas, tú sabes, los frizzaron Nadie ha tirado nada, tengo temas con secreto, durísimo Pegado sin salir Y él siempre le tiro para hacer el video, nunca me ha dicho nada Siempre está, tú sabes, diciéndome que no tiene tiempo Siempre estoy a la disposición de trabajar con los tigres Yo tengo temas con todo el mundo, grabado Que nada más hay que hacer el video y tirarlo Incluso el Rimi de Chucky fue con secreto también Sí, uno de los primeros que han montado a Chucky Rimi fue secreto ¿Cómo dice el que viene ahora con secreto? ¿Tú puedes dar un pequeño preview aquí? Claro, dice Vamos a vivir como andes, ya no quiero ser tu amante Ni otro participante de ese juego que no te va a enamorar Y por ahí se va, una vela durísimo Es difícil aquí en RD con la población, la música que consume Cuando se trata de colocarle, cuando tú ves otros artistas, nuevos talentos que se colocan en otro país Que tú sabes que tú tienes esa capacidad de llegar ¿Qué ves tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? Tú dices cuando yo veo Un Sege Para ponerte un ejemplo No, eso es una inspiración de que si se puede, ¿me entiendes? Claro Porque yo hablaba con Sege antes de pegarse Porque nosotros los artistas que tenemos como ese don De hacer música buena, como que a través del tiempo Como que nos cornetamos No sé cómo es algo como de la vida Sí Como que uno se corneta Tú puedes vivir en Australia Y tu música me llega a mí y la mía te llega a ti Porque cuando yo conocí a Cés Él ya me conocía Pero no me hubiera tirado, tú sabes Por cuestiones de que, coño, tú eres de RD Yo soy de Panamá Y no tenía la confianza Pero yo tuve el atrevimiento de yo ser camián Hablar con él Te estoy hablando de cuando nadie escuchaba a Cés en RD Te estoy hablando de que yo soy como Yo soy como Yo tengo como Un casa talento Yo tengo como eso Como que yo vivo siempre buscando Por eso yo siempre estoy actualizado en la música Porque yo soy compositor Y yo tengo que escuchar música buena Y la mayoría de música buena La hacen los tigres que nadie lo conoce Hay muchos talentos en callejones En países rarísimos Que no están pegados por cuestiones de que tú sabes La vida, manito, que es así Esto es una tórmula Incluso viene una versión ahora de Quiquellano Del Quiquellano Una versión con muchísimo talento Sí, de la nueva era En Cialbertico Kense Wilmer Robert Wilmer Robert Yo y Llama a nadie Pero Hay una controversia Tú sabes Que yo le tiré A los pilares Que si yo qué Tengo un Instagram ya Tú sabes Fundió con eso Dale el verso tuyo ahí El verso mi Yo no me lo sé Pero déjame ver Realmente Ver eso también Muchos talentos Sí, porque lo grabé Ayer Sí En lo que tú buscas eso Muchos talentos Boricos Muchos talentos De fuera del país Con un gran respeto Ya dentro de la industria También te dan un respeto Que eso vale Muchísimo Oye un pedacito Dale La nueva Yeah La M Yeah El copyright TV Sí, sí Espera Quítalo Me lo quitan Me lo quitan de YouTube Oh yeah Por el verso dice A los pilares Les faltan pilas No hay personal En montando pilas Pilas tipo lápiz Mi flor no se alquila Se quedan con dora Mochila, mochila Siento que me están copiándote En un wechimán Que mi flor lo vigila Se están arrugando Parecen pasas No suenan en casa Manuel la esquina El que relaja Con todos los beats Pregúntaselo a secretos La mujer tuya Está sonando fea Ni con el tuyo Se lo meto Tienes miedo De que yo me meta Me conocen en el país completo Me voy a mudar Por otro planeta A veces ya A mí me rindé respeto Los nuevos nuevos Sácalos de agencia Quitanle los plásticos A mi garganta Somos la máxima desobediencia Tengo un talento Que no sé su bata Los flor los siento Fabricados en China En China a ti te comen Como rata Yo rapeo Canto y vendo rimas Tanto bolero En morning y bacheta Y por ahí se va Entonces no me lo sé bien Lo estoy leyendo Y eso Eso va a venir En el mismo instrumental Sí, en el mismo instrumental En el de Nico Roto en dos pedazos La nueva ¿Cómo usted lo hicieron? Pero nosotros Nico le hizo llegar El instrumental a usted Nico lo subió Pero yo estaba con Nico Ese peledía Le dije que iba a romper Ese instrumental Pero que al final Tú sabes que uno No le está tirando A los pilares Porque mi respeto Para el lápiz Para Toxicro Son tigres que me han dado A mí siempre ¿Me entiendes? Yo nunca le falta El respeto Pero tú sabes que cuando Se habla de la nueva Y se está hablando De un tema diferente Al de ellos Se va siempre Esa controversia De que uno Le está tirando a ellos Porque uno Lo que está Tú sabes Montando pilas Haciendo la vaina Tú me entiendes Para que la vaina Penetre El morbo Pero uno No está tirándole Que directamente Dedica el lápiz La iniciativa Es tuya No está hablando Del movimiento De la diferencia De cada movimiento Es tuya La iniciativa del tema Kenzel Es quien decide Hacer la canción Y te tira Yo le tira Es que lo que vamos A hacer es Somos mamoninos Vamos a hacer Porque nosotros Somos prácticamente Lo que la gente Siempre selecciona Cuando se habla De la nueva escuela Que yo no me considero De lo nuevo Porque ya yo tengo Un tiempo Pero cuando se habla De nueva escuela Uno siempre está ahí Porque uno Que se mantiene trabajando Y todavía Nos hemos pasado De que la etapa De que sea Un Toxicro Un vaquero Un lápiz conciente No y si te mantienes Si te mantienes Actualizándote Al final Tú siempre vas a ser De la nueva Aunque tengas mucho tiempo Claro que sí Y lo veo súper bien Esa unión de ustedes Mantenerse en un movimiento Porque así es Como se crean los movimientos No necesariamente Tiene que estar Con los pilares Con los que están pegados Sino un movimiento Se forma de un grupo De talentos Que están moviéndose En algo Con un objetivo común Y ustedes Que tienen ese gran talento Los que están ahí Que en su mayoría Tienen características similares De la versatilidad De poder hacer Diferentes Diferentes ritmos Y con una buena calidad Con una buena composición También Sí, claro Un gran trabajo Te decía Que hay muchos Exponentes boricuas También Que te respetan mucho Por ejemplo Uno dice Más siempre Los boricuas Porque es donde Están la mayoría De exponentes urbanos Latinos Pero igual Siempre están Comunidos Con nosotros Se mantiene Ese puente Yo sé Que hay muchos Que te lo han dado ¿Con quiénes Vienen colaboraciones? No, yo tengo Un tema Con Tito el Bambino Tom Omar Farruko Dales De La Nueva Carlitos Rossi Jay Álvarez Tiene un tema Con Jay Álvarez Hace una semana Para que tú Vaya como la vaina Un post mío Vamos a decir Salvaje El tema mío El nuevo Te coge 100 200 comentarios 50 mil reproducciones Yo tiro una vaina Con Jay Álvarez Y nada más Coger 10 comentarios Y mil reproducciones ¿Me entiendes? Que a veces El público Tú le das Tú me entiendes Lo que ellos te exigen Y como quieras Bueno, la vaina Es seguir tirando Para adelante A veces uno No lo entiende Mi hermano En el caso de Don Omar Cuando hizo La publicación Que publicó Todos los artistas Que iban a salir En su nueva etapa De la música Estaba TV Goose ¿Cómo se dio Esa conexión? Eso fue A través de Jay Lowe Y el imán Los muchachos Siempre estaban Recomendando Lo que era El nombre mío Le di pa' Colombia Allá grabé varios temas Y Nada, le entregué Como 50 temas En diciembre Y el tigre Ya tú sabes Estamos trabajando Juntos Esos temas serán O sea Ya los split han firmado Esos temas se le han vendido A muchos artistas Como Zion y Lennon Joel y Randy Ozuna Anuel Ya todo el mundo Está cogiendo temas De esos 50 temas Que se le Se le entregaron A Don Omar Porque es un campamento Se llama La Jungla Sugar Cream Eso es Cuenta con Que casi 10 exponentes Y productores Ligados Haciendo música Viajando el mundo Nosotros vamos Para todos los países Hacer música Tú sabes que Depende de la música Que tú tengas Nosotros empezamos En Colombia Venimos aquí El próximo país Será Aruba Jamaica Y por ahí seguimos Habla de esa experiencia Porque eso es Primero Es una experiencia Bacanísima Segundo Es súper lucrativo O sea Tú vas a estar asegurado Pegue tema No pegue tema Tú vas a vivir De la música Y vas a vivir De verdad Del talento Sí porque ahí Es que se genera El verdadero efectivo Marendo La composición Eso es ¿Qué te puedo decir? Yo puedo un ejemplo Firmó un explío Y a los 10 años Que yo pueda ver Un ejemplo De los verdaderos millones Cuando lleguen Que la canción Haga su trabajo Su diligencia Y explote Fue una experiencia Bien heavy Los Tigres Shadow Blow Pertenece al campamento Draco Big Chris Empiegan el track Limán No sé si ustedes conocen El Limán Claro Durísimo Ghost Productor Un artista También de Aruba Que pertenece Al campamento Incluso Los mismos artistas Manito Como Cocuyo La Wisin El mismo Zion Mandaban composiciones Ellos Que ellos Trabajan con nosotros También Los mismos artistas Que están Ya tú sabes En la cúspide Vamos a decir Los artistas Que no necesitan Que uno siempre necesita Mandan temas Ya tú sabes Si esta vaina De la composición Es súper Genera mucho dinero ¿Cómo te introducen eso? DJ Lobo Y el Lobo Que me lleva A Colombia En Colombia Yo conocí El encargado Del equipo De Don Omar Y él fue que me dio La aceptación En el equipo Una pregunta Háblame De tus inspiraciones Porque es que Cuando tú El que te escucha A ti Sabe que Hay Los negros Afroamericanos El trap Que tú haces El real trap El que oye Pícala Con toquicha Eso tiene unos colores Ya tú sabes Negro, negro, negro De allá ¿Cuáles son tus inspiraciones? Mi inspiración Yo digo que Algo como natural ¿Tú me entiendes? Algo que Dios me dio Que humildemente No te puedo decir Yo no O sea Yo soy admirador Y respeto mucho trabajo Como Drake Como Como Los Migos A mí me gusta mucho Escuchar ese tipo de música Y escucho Como yo te dije Escucho mucho talento Sin Sin nombre Yo soy más fanático De Los Tigres Que no tienen nombre Porque los que tienen nombre Por lo menos aquí en RD No me dan nota No me la suben Al final Porque no están haciendo La música que a mí me gusta ¿De quién tú eras fanático? Que dejaste de serlo No Yo nunca he sido Ni que así Tan ignorante Con la música Pero yo prefiero Manito Te voy a decir la verdad Yo prefiero a veces Que los artistas ¿Qué te digo? Como que Que no se queden Que evolucionen A mí me gusta Que los artistas No se queden En un orgullo De que No, que yo soy El más rapero Siempre hay que tener La evolución Manito Y no perder tus ideales Que fueron Lo que funcionan No se cambian Es lo mismo que Bad Bunny Te deje de decir Yeah En los temas Y cambia la voz Tú no te vas a gustar Porque Si no es Bad Bunny Que te metieron por los ojos Entonces lo que te digo Hay muchos artistas Que no evolucionan Y se han quedado Tú me entiendes En un En un nivel Consoleto Y hay artistas Que han cambiado Y no suena como antes Hay un artista Que tú quisieras Componerle una canción Y guiarlo en el estudio O sea Un pilar Al lápiz Que tú respetas Al lápiz Quisiera guiarlo Y escribirlo Yo quisiera grabar Con el lápiz Y como No escribir el verso Yo quisiera decirle Al lápiz Que se deje De meter los flow Que en el estudio Eso tú tienes que vivirlo Manito Es una vaina Que yo tengo Tú me entiendes Yo grabé un disco Con Guariboa Y Guariboa Y yo conectamos Como que tú sabes Como una musa Como natural Así sana Y él se dejó llevar Y eso es lo que me gusta Y es un tigre Tú me entiendes Que viene de los tiempos Del lápiz Pero ese siempre Siempre ha sido el sueño mío Grabar un tema Con el lápiz Y traer como el lápiz De antes Que ustedes tienen pina Que no escuchan Tengo que agarrar Tú me entiendes Una vaina que suena Que ya tú sabes Porque el lápiz El lápiz fue la inspiración De uno Tú me entiendes De carajito Cuando uno estaba Dicando Tú estabas oyendo música Yo escuchaba mucho Los Boris Pero yo no puedo Ser ignorante El lápiz fue uno De los tigres Que inspiró a uno Hacer música Porque uno Yo tenía esa noción Y sentí el don Kawani El papá de mi sobrino También antes de yo Conocer el lápiz Toda esa música El circuito negro Que estaba mucho más Para atrás Con Charles Family Y toda esa gente De ahí fue que yo Empecé a conocer la música Pero yo no soy ignorante Yo digo que el lápiz También formó parte De la inspiración Toxic Crow Vaqueró Todos esos tigres Pero ese es el sueño mío Trancarme con el lápiz Es un disco ¿Me entiendes? Y que se deje llevar de TV No que se deje llevar de mí Que coletemos Porque la musa A un ejemplo Me puede decir algo a mí Yo no puedo decir algo a él ¿Tú me entiendes? Porque hay a veces El tito orgulloso Pero yo sé que Con Abelino Se va a hacer la vaina bien Como yo siempre Lo he soñado hacerlo Así como Él y yo Coletando en macanería Muchas risas Mucho vaina Porque nada más No es música Tú tienes que La vibra La vibra Cuando tú llegas a un estudio Manito De una vez Del productor Hasta el que prepara la juca Tiene que tener vibra bacana Si no Te mueve heavy Porque tú vas a sentir como Coño Por eso yo no voy a todos los estudios Yo tengo mi estudio Donde yo trabajo Y ahí yo le digo Al artista Fréname No me entiendes ¿Ya tú sabes la vibra Que va a encontrar ahí? Claro Bien en el traje Y una juca Y la champajuana Como es La mamajuana No la mamajuana Que nosotros tenemos Con unos Con unos palos rarísimos De Israel Que nos mandaron Una pregunta Que tú me menciones Por lo menos Cinco o seis talentos Que tú digas Mira Estos son talentos De RD Que yo sé Que pueden estar Llevando la música Yo lo tengo Rece la sensación Rap Freestyle Kenzel Wilmer Robert En C. Albertico Son los carajitos Que yo siempre les veo Como que van a hacer La nueva Tú sabes El cambio Si no dan el break Porque cae una pared De concreto Con Con bloc cemento Ustedes tienen que hacer Su movimiento A tenor Porque ustedes lo están haciendo Y se está dando Nos falta más Nos falta Para esta mamá Porque a veces Los tigres están inspirados Pero llega un momento Que le bajan Mira Nosotros Hicimos un proyecto Que se ha ido viral Que disfruto De Con Placia Más Muy duro Ese tema Ya tú sabes Todo el mundo Está haciendo una versión Y todo el mundo Ya tú sabes Se está yendo Con ese tema Para todos lados Incluso la tipa Que hace el coro Ya ella misma Tuvo que hablar Porque ella dijo Wow Me reviví en un tema Que hicimos en el 2012 Y mira Hoy en día Que todo el mundo Le está haciendo una versión Y eso fue Eso empezó Que te puedo decir Eso empezó Como Josh Millie empezó Me tiró a mí Le tiró a Ken Se le tiró a un par de gente Y nosotros Confiamos en él Y la vaina se dio a más Muy duro también Josh Millie Está haciendo un excelente trabajo Es duro Se está posicionando bien Hiciste un tema también Con Con Flow Mafia Que está durísimo Yo no entiendo Bro La gente Tu sabes Ese tema Pasó un himno Y mucha gente No se lo sabe Que es ese tema O sea Sigo aquí A pesar Purísimo Con Flow Mafia Fue una experiencia Bacanísima Ese tema Lo escribí yo Fue Yo estaba allá Tu sabes Triste En mi casa Tu sabes Que se me meten Unos calambres Rarísimos Y me fui en una Recordando vainas Del pasado Y me fui Ya tu sabes Me salió ese coro Y se lo mandé Se lo mandé A par de gente Y par de gente Me lo dejan en el correo A que esté claro Y cuando lo mandé A Flow Mafia A Flow Mafia Me dijo Oye No voy a romper Ese tema Eso es un palo Y me lo mandó Si Saca Una parte oscura De uno Si Como un sentimiento Porque fue real Por eso que tú lo sientes No fue Que yo lo escribí Incluso yo no lo escribí Yo no improvisé El coro A veces Las canciones yo estoy Últimamente que no lo escribo Simplemente oigo la melodía Y en la mente Yo voy organizando las rimas Tú eres muy melancólico Cuando te escribes Se te salen las lágrimas Eso Yo soy Por eso que a veces Yo no grabo O sea Yo grabo todos los días Pero a veces Noto mis canciones A mí me gustan A la gente le gustan Pero yo soy más exigente Conmigo mismo Porque yo soy de vivencia Yo escribo Es por lo que A mí me pasa Lo que yo veo Que le pasa a mis amigos Lo que yo vivo Yo no hablo de una serie De Netflix Yo es lo que yo vivo En carne propia Y que tú haces Para vivirlo O sea Tú te mantienes En el entorno De los barrios Yo no salgo del barrio Yo siempre estoy en el barrio Viviendo la vivencia Mi hermano Con los tigres míos Viajando Cogiendo para campo Haciendo pilas de vainas Tú me entiendes Para uno sentirlo Porque tú no puedes decir Que hablar de lo que tú no has visto Porque entonces Dime tú Es carfé Y si a ti Desde que tú te metas Las marcas van a tener que contratarte Porque tú siempre andas Con un flow picante Siempre andas con una vaina fresca Siempre con los flow Tú sabes Actualizados A mí me cuenta siempre Desde que yo no estaba De que huyo Siempre andado limpio Desde el tiempo Que Buloba inició Se te veía Mucho con él No ¿Qué ha pasado? ¿No viene canciones con él? ¿O que no hay acercamiento? No Con Buloba Personalmente Yo soy un tigre Tú me entiendes Que yo Yo soy un tigre de corazón Yo no Yo no me doblo al final Y Buloba y yo Teníamos Una amistad Más allá de lo que era la música ¿Me entiendes? Yo le abrí la puerta de mi casa Él me abrió la suya Compartíamos muchas ideas Pero Buloba Después que metió un tema Manito Cambió loco Se puso como raro conmigo Tiene ciertas indiferencias Con mi compañía Actualmente Que era la compañía de él Esos son cosas Tú me entiendes Que él le vio manejarla De otra manera Porque Buloba me da muchísimas oportunidades Como Como quien Tú sabes Que yo no puedo Ser malagradecido Se lo agradezco Infinitamente Yo no soy un tigre De que arrogante Ni malagradecido De que Que me olvido Yo sé todo lo que hizo por mí Yo se lo agradezco ¿No es verdad? Pero tú también Tienes que estar claro De que yo estaba ahí Tú me entiendes En los momentos En los momentos de baja En los momentos Tú sabes que La verdad no hubiera explotado No funcionó Yo pertenecí A ese momento Yo vi Yo vi cuando Buloba hizo así Que cruzó para el otro lado Cuando hizo Denbo Yo estaba ahí Yo opiné Yo estaba ahí Yo el dinero que dieron yo Para hacer esa promoción Y todo Yo estaba ahí Tú me entiendes presente Y lo que se hizo Fue un acuerdo ¿No me entiendes? De bacanería De que es lo que hubo Ayuda algún Después que tú te metas Hubo bacanería Porque yo no estoy Rencoroso por eso Si no Cuando yo pego Chucky Manito El primer artista Que yo llamé Para que se monte En Chucky Rimi Fue a Buloba Y Buloba a mí Después de De esas colaboraciones Que hicimos Manu que en su vida Me he invitado a una canción Y eso fue lo único Que yo Pues lo único Que yo agarré Y no que me Fuuu Que dije Coño Esto eres Esto eres mío Pero te voy a montar Para el Espina Un instrumental Porque esto no es personal Esto es música Y lo monté Le bajé Para las vainas Me descargué Porque yo no me voy a quedar Con eso por dentro ¿Me entiendes? Y me fui en una Pero Él tiene que saber Está claro Que nunca me invitó Para una colaboración Ni nada Ni Ni me dijo Que lo que voy a montar De aquí Incluso Para la vaina De la fiesta telemicro Que fue uno de los sueños Que yo cumplí Gracias a Buloba Gracias a él Que en verdad Me subió Yo mismo fui Que tuve que tirarle Que lo que es manito Me va a dejar abajo Tú sabes Súbeme Que tú sabes Yo soy Joseo Porque yo no soy Un parigüeyo tampoco Digo que yo me voy en orgullo Digo que yo no Yo es Joseo manito La palabra Joseo Es Joseo Eso no se confunde Usted sabe De quien usted es Josea Y cuando usted es Lambón Yo no soy Lambón Yo soy Yo es lo que es Joseo Yo trabajo manito Tiene mucho Que no te contacta con él Tenemos pira Que no hablamos Él me dejó de seguir en Inter Y yo no dejé de seguir también Porque en vez de verle Al final Tú sabes Porque tú me dejes de seguir En Instagram Tú debiste tirarme Y hablar conmigo Bacanería ¿Qué es lo que es Kung Fu? ¿Qué es lo que está pasando? Esto y esto Digo no Pasa esto Porque yo tengo Tengo mis inquietudes Y tú tienes la tuya Y tú me estás tratando Con indiferencia ¿Me entiendes? Me gustaría que tú hagas Como un popurrí Un poquito De diferentes cosas Para que la gente O sea Mucha gente te conoce Claro está Pero Para que la gente vea Tu diversificación De talento que tú tienes Como tú puedas hacer Diferentes cosas ¿Tú pudieras hacer algo así? ¿Cómo así? ¿En tonar algo? Algo en trap Algo que se yo En dembow Un pedacito de cada cosa Oh bro Que tú tienes que tirarme una vaina Porque a capela Como que yo me siento Como que estoy Como que estoy No hay una pita El que tira el free Aquí no está Mira los platos Solo ahí Los platos están allá Tristes Mira La verdad No, pero vamos a hacerlo Dice Mamá Cuídame de todos mis enemigos Que en la calle No se puede romcar Quiero tener el cuello Como amigos Aunque la envidia Me caiga detrás Ellos saben Que es lo que es conmigo Muchos ya no me la quieren dar Pero si yo la tengo conmigo A mí nadie tiene que darme una A mí nadie tiene que darme una Yo solo nací pa' A Dios es que le debo Que tú en vida me lo cobre Pero no voy a morirme pobre Aunque tenga que josear Como un vicioso vendiendo cobre A terre voy a ser mi nombre Yeah Por la fama Falsopana Esperando mi break Por la lana Pilechama Y la movie en play Tengo ganas de mañana Frenes, gritos, rey Con la ganga Fumame Pa'l de blonés Yeah Muchos no creyen en el menor Pero lo seguí siendo a terror La calle me vuelve un oseador Nada más pa' que mi vieja esté mejor Nunca fui un guarde Esto me lo gané No estaba en los planes Pero le gané Saludos pa' todos mis fans Que nunca van a dejarme La mala tirame Pero no pueden tumbarme Y ahí por eso El hombre puede ser Quizás Ay yo te rapía y te canté Sí De todo Tú puedes ser uno de los pocos Que uno puede decir Mira este tipo Tú quieres un álbum Él puede ser la guía tuya Que él te diga Todo lo que Porque Eso ya es Un flow diferente Un do diferente Una gracia diferente Para mí Eso que yo hago Cuando no estoy ¿Sabes? Bicando fiestas Estoy en eso Dirigiendo Haciendo álbum Incluso Tengo un cliente Ella mismo Que se llama La Bella Ella Que le estoy haciendo Un EP De cuatro canciones Eso es duro Porque realmente No cualquiera Tiene esa gracia De poder guiar Decirle No mira Estos van estos tonos Aquí van estos cambios Tú tienes Eso está bien Lo que tú estás diciendo Pero hay que decirlo En estos tonos Aquí que vas Aquí que subir No todo el mundo Tiene esa gracia Yo lo he visto Muy 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 pocas veces Para decirte eso O sea que Yo creo que El talento tuyo Está de más Resaltarlo Y creo que la gente En su momento En República Dominicana Va a ir evolucionando Y entendiendo Los talentos Que ellos muchas veces Piden Que uno no entiende Y que existen Y que ellos no lo consumen Las felicitaciones Por tu trabajo Gracias por compartir Con nosotros Tu talento En el gobierno urbano Y esperamos Que tú sigas De verdad creciendo Posicionándote No solo aquí En República Dominicana Porque sabemos Que cuando te la van a dar De verdad Es cuando tú vengas Con los palos de allá Para que ellos aprendan Sí, ese va a ser flow Aplauso para TV Guns Suscríbanse al canal De YouTube El gobierno urbano Más de 100 mil Suscriptores Y también al canal De TV Guns Para que le de Música, video Y contenido por ahí Estamos activos Estamos activos Mi gente Gracias El gobierno urbano Creo que mi gente Luis de Corporal Les invito a suscribirse En el canal de mi gente Del gobierno urbano La verdadera pana del Cibao El gobierno urbano YouTube Dale, suscríbete Tocs, tfa, 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 t